Le Tengo Pena Le Tengo Pena Le Tengo Pena Cuando estoy con una pienso En que la otra quiere verme Yo le Tengo Pena a mi alma Porque ella está enamorada De dos mujeres hermosas y yo no No hay quien aguante esa vaina No hay quien aguante esa vaina No hay ni cumpleaños ni San Valentín alegre Porque es que cuando estoy con una pienso En que la otra quiere verme yo Le Tengo Pena a mi alma Porque ella está enamorada De dos mujeres hermosas y no No hay quien aguante esa vaina Le Tengo Pena a mi alma